Micelle Bachelet está de visita en México. La presidenta de Chile fue recibida con una ceremonia en un céntrico campo militar de la capital. Ambos países suscribirán acuerdos para favorecer a medianas y pequeñas industrias y cooperar en áreas como medio ambiente y seguridad. Nuestras naciones han conformado la Alianza del Pacífico, un innovador mecanismo de integración regional profunda. Estoy seguro de que su presencia en México, señora presidenta, y los importantes acuerdos que habremos de concretar este día inaugurarán una nueva y más fructífera etapa para ambos países. Socios en la Alianza del Pacífico junto a Colombia y Perú, México y Chile mantienen desde hace 16 años un acuerdo comercial que ha triplicado los flujos con una balanza anual de 3.500 millones de dólares en 2014. Hoy, los países latinoamericanos debemos hablar con una voz común y apoyarnos mutuamente para avanzar en un gran espacio compartido de libertades, de democracia, de inclusión social y de progreso económico. Y Chile sabe que cuenta con México en la búsqueda de nuevas soluciones para los viejos problemas. Esta visita se da en momentos en que la popularidad de los dos presidentes ha caído por escándalos de corrupción y, en el caso de México, por los problemas de seguridad ligados al narcotráfico. Con un crecimiento económico menor de lo esperado, ambos gobiernos tratan de sacar a flote reformas estructurales en sectores claves como el educativo, el económico y el laboral.